¿Por qué? Porque una persona no puede quedar presa en prisión preventiva si no hay una sentencia definitiva de segunda instancia que quede... Acá está Nicolás López. Se acogió al amparo. Bueno, yo les voy a explicar algo. Los tribunales de primera instancia, ya sean los juzgados de garantía o los tribunales oral en lo penal, dictan una sentencia. Esa sentencia es apelable. En el tribunal oral en lo penal, ya, se puede recurrir de nulidad, que hay un plazo de 10 días corridos, ya, y también en el tribunal oral en lo penal se puede recurrir de apelación, que son 5 días corridos. ¿Ello por qué? Apelación por si no te dan beneficio, etc. Es un tema de la que... En los tribunales de garantía se puede apelar. Se puede recurrir solamente a través del recurso de apelación. Bueno, en los juicios simplificados se puede recurrir de nulidad, pero ya otra historia. Pero bueno, no me enreden. O yo... No, pues yo lo estoy enredando a usted. Bueno, no, no, no me enreden. Ya, bueno. ¿Cuál era el tema? El tema es que mientras no esté ejecutoriado el fallo de primera instancia, va a decir, el tribunal oral en lo penal, que condenó a Nicolás López a sufrir la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, ya que es cara, cárcel, pero que a los 20 meses puede postular en la mena mixta. Si tiene 6 meses, que son 3 bimestres de buena conducta, se puede ir para la calle. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que su abogada presentó un amparo ante la Suprema, y la Suprema revocó la resolución del tribunal a juego, el tribunal de abajo, y ordenó la inmediata libertad del sentenciado. Yo, amigo, aplaudo, porque la verdad es que así debe ser. Mientras no se encuentre firme y ejecutoriado, una resolución judicial, una sentencia, la persona no se puede ir presa. Ya. Pero acá el tema es otro. El tema es otro, que mire la hueita que tuvo Nicolás López. Tuviste suerte, Nicolás, ¿ahí por qué? Porque yo hace dos meses atrás, con dos cabros que vienen de Puerto Montt, fíjate, que se declaró ilegal la detención, que el magistrado del tribunal, como se declaró ilegal la detención, porque fue absolutamente ilegal, porque los pacos mintieron y todo, el magistrado les dio la libertad, la fiscalía apeló. Y en la Corte de Relaciones de Santiago, la novena sala me rebocó. ¿Qué rebocar? Que me los dejó presos. Pues fíjense que yo en ese estado, siendo una... Tengo... Me dejaron presos dos gallos. Me dejaron presos dos gallos. Uno tiene antecedido y el otro no. Dos. Me dejaron presos dos. Con ilegalidad de la detención. Estaba ilegal, declarada ilegal la detención. Me los dejan presos. Me voy de amparo y la Corte Suprema me hace así la tapa. Qué buena. Qué buena. ¿Por qué hice mal el amparo? No, no hice mal el amparo. Improcedente. Ocurra ante quien corresponda. Apelaciones. Voy a la Corte de Apelaciones. Tapita. Bueno, ahora, esto que hicieron con don Nicolás López, yo que soy abogada y me dedico solo a materia penal, solo a materia penal, porque nunca me he dedicado a nada más que batiré penales desde que soy joven. Ahora voy a tener a Nicolás López y me voy a servir por llegar a López. Así como en su tiempo me sirvió el cabro, el nano Calderón, el hijo de la gran doña, que si bien es cierto no ocupé mucho el nombre por el poco tiempo que estuvo en prisión preventiva en aquella época en que las armas no estaban permitidas, igual fueron como dos mesesitos en una oportunidad de mencionar el caso. Por lo tanto, esto, así como la jurisprudencia, son los fallos, la sentencia que están los tribunales, se llama jurisprudencia, ahora esto para mí es una jurisprudencia llamativamente especial. ¿Por qué? Porque también lo voy a utilizar. Mientras no se encuentre firme y ejecutorear una sentencia, a mi cabrón no me lo dejan preso. Númeral uno. Númeral dos, si una persona ha sido declarada ilegal, su detención tampoco puede quedar preso. Tampoco puede quedar preso. Y me tienen que acoger el amparo. Pues, así la tapa. Pero no importa. ¿Saben por qué no importa? Porque igual lo saqué. ¡Mucho! ¡Mucho!